Un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Conociendo A. Y en este caso vamos a estar hablando acerca de Age of Mythology Retall. Tengo que decir que la clave me fue dada por el publisher, de modo que este review lo estoy haciendo gracias a ellos. Ahora, déjenme hablarle un poquito antes de entrar en lo que es este juego de lo que es Age of Mythology. Age of Mythology fue un juego que debutó por allá por el año 2000 en PC y fue creado por Ensembled Studios, el mismo estudio que creó anteriormente Age of Empire y es un juego evidentemente publicado por Microsoft. Y es que a partir de mediados de los 90 hasta mediados de los 2000, la verdad es que los juegos de estrategia en PC tenían un puesto muy privilegiado y eran uno de los juegos o de los estilos más famosos que más vendían, ¿no? Así como en algún momento las aventuras gráficas eran de los más buscados en PC, ese puesto también luego fue llevado un poco a lo que fue la estrategia en tiempo real, iniciando con el juego de Dune 2. Luego tuvimos juegos como Command & Conquer, el Warcraft 1, el original Warcraft 2, pero también tuvimos otros juegos que elevaron todo esto como StarCraft y Age of Empire, entre muchos otros títulos realmente muy famosos de estrategia en tiempo real. Y bien, entonces ya Assemble Studios, luego de haber creado Age of Empire y haber hecho estos juegos así, digamos, de batallas históricas y un poco más basados en lo que era la historia, nos traen Age of Mythology, que debo decirles que en su momento a mí me causó lo que era una gran expectativa y que quería jugarlo muchísimo por dos motivos principales. Uno de ellos es que ahora pues íbamos a tener un tema un poco más fantasioso, lo que significaba que íbamos a tener poderes y otras cosas, digamos, más de fantasía, sí, ¿no? Entonces más míticos, criaturas, etcétera, y todo esto le daba un toque bastante distinto. Pero también el hecho de que era el primer juego de estrategia en tiempo real 3D que hacía Assemble Studios, pues hasta ese momento los juegos eran básicamente en 2D, o sea, todo lo que el juego presentaba, aunque eran una vista isométrica, era en dos dimensiones, era todo pintado, digamos, en pixeles. Acá por fin vamos a tener polígonos y todo creado en tiempo real, lo cual para los que teníamos aceleradoras 3D en aquella época, pues era una total novedad y siempre estamos esperando ese próximo juego que explotara las capacidades de nuestra aceleradora. Y tenerlo en un juego de estrategia evidentemente causó muchísima expectativa. Y lo cierto es que el juego fue muy bien recibido, fue un muy buen juego que bebía evidentemente todo lo que ya habían aprendido con Age of Empires, pero llevando o elevando lo que era el juego a estos poderes, que hacían que el juego tuviera una espectacularidad mayor a la que podía tener un Age of Empires. Y aunado a esto todo el 3D, pues la verdad es que en ese momento era un juego que estaba en la cima tecnológica, evidentemente para su género. Por eso cuando anuncian Age of Mythology Retall, debo de decir que mis expectativas eran bastante altas y pues a mí me encantan los juegos de estrategia. Y con lo que me he encontrado es un juego que me ha dejado sorprendido y frío a partes iguales. ¿Y por qué digo esto? Bueno, en términos de gameplay evidentemente el juego es lo que todos conocemos con un lavado de cara en el aspecto gráfico y algunas mejoras de calidad de vida para hacer el juego más accesible. Todo por ahí está muy bien. Y ojo, con todo lo que les voy a contar acá, no estoy diciendo en ningún momento que este sea un mal juego, todo lo contrario. Es un juego excelente de estrategia que de verdad, si no lo has probado antes, te va a engatar. Y si lo jugaste antes, este te va a gustar también mucho más, porque como digo, han mejorado el aspecto gráfico, han mejorado algunos aspectos de calidad de vida, tiene toda una nueva, digamos, campaña. Y entonces, pues la verdad es un juego que está muy completo y sigue siendo tan bueno como lo fue al inicio. Y es que bueno, los juegos de estrategia tampoco es que hayan sufrido cambios enormes. Y la verdad es que los mejores de la época siguen siendo todavía a día de hoy los mejores exponentes. Entonces, ¿por qué digo que me ha dejado frío y ha grabado a partes iguales? Esto lo digo más que todo por el aspecto técnico. ¿Por qué? Porque cuando Age of Mythology sale originalmente, era un juego que, como dije, estaba en la cúspide de lo que era el género en términos de gráficos 3D. De verdad, estaba más allá. Era lo mejor que podía encontrar en ese momento. O al menos estaba entre los mejores. Siento que Age of Mythology Retold, a pesar de que los cambios, si buscan algún canal que haya hecho comparativas con el original, son más que notorios porque lo son. Son de verdad un cambio importante, sobre todo en vegetación, en calidad de la destrucción, en modelados, texturas. La verdad es que la diferencia entre el original y este es importantísima. No es un mero lavadito de cara. No, no. Es un cambio importante. Pero no siento que sea un juego que realmente está a tope tecnológicamente hablando en cuanto a juegos de estrategia, al menos desde el aspecto técnico. Eso, claro, tiene una ventaja y es que el juego corre muy bien en muchas máquinas diferentes y, por supuesto, son los más importantes, sobre todo en este tipo de juegos, que ahora vamos a tener cientos y cientos de unidades. Y obviamente queremos que se pueda jugar en la mayor cantidad de PCs posible porque como todo juego de esto, lo que más la gente va a disfrutar una vez terminadas las campañas es el modo multiplayer, que siempre son una locura como la gente se termina haciendo unas batallas gigantescas de cientos y cientos de unidades. Entonces, claro, eso tiene más importancia. Pero bueno, como les digo, en su momento Age of Mythology Retall era un juego que estaba en lo que era el máximo nivel posible de gráficos para un juego de estrategia y era un juego a nivel técnico. Y este no lo es. Sin embargo, habiendo dicho esto, ok, también me ha sorprendido que cuando estaba viendo las opciones gráficas, el juego tiene Ray Tracing para oclusión ambiental, para sombras y reflejos. La verdad es que el tema de los reflejos no lo he visto mucho. Me imagino que será más que todo en el agua, pero no lo he terminado de ver. Quizás las armaduras de los personajes tengan ciertos reflejos. No estoy muy seguro. Y bueno, la sombra evidentemente está mejor y se ve más bonito. Los árboles castean sombra y se esconden dentro de lo que es la parte oscura, generando todo este efecto y todas las casas, los diferentes monumentos que hace, etcétera. Los personajes, todo está generando sombras a una muy buena calidad. Pero siento que no es suficiente en el sentido de que más que eso hubiese preferido como que digamos cada uno de los enemigos, de las unidades, de los edificios, estuvieran como más modelados, mejor texturizados, que cuando te acercaras se viera muchísimo mejor. Digamos así como que a nivel de Baldur's Gate 3, creo que eso le hubiera dado más. Todavía aquí se sienten un poquito rough, pero como digo, me sorprende aparte de iguales, porque bueno, es un juego que sin ser cúspide gráfica, soporta tecnologías muy actuales como Ray Tracing, lo que le dan un plus. Y lo mejor de todo es que a pesar de eso y de activar Ray Tracing, ponerlo a 4K, eso sí, con DLCs en quality, el juego me iba a casi 140 FPS con la 4090, lo que evidentemente demuestra que incluso en máquinas mucho más modestas, con una 2060, vas a poder tener un muy buen rendimiento, incluso utilizando Ray Tracing. Así que bueno, al final del día no podemos decir que sea gráficamente malo, ni nada, ni mucho menos, ¿ok? Simplemente que hubiera querido que hubiese tenido ese mismo efecto que tuvo el original en su momento. Bueno, habiendo dicho esto y habiendo ya un poco dado mi rant acerca del aspecto técnico como juego, pues que puede esperar que ya no sepa. Es un juego de estrategia, bebe de las bases de Age of Empires, pero con ese toque místico, mitológico, de fantasía que le da al juego, un aspecto espectacular mucho mayor. En su momento pues me lo jugué de principio a fin y cuando pues retomé este juego me sentí como pez en el agua. La verdad es que me costó muy poco tiempo adaptarme, volver a entender un poco, digamos, los patrones, que es lo que hay que recolectar. Además que, bueno, aquí hay varias cosas. Yo esto no lo recuerdo honestamente del juego original, así que a lo mejor estoy diciendo algo que ya el juego original tenía, pero yo honestamente no recuerdo esto. Y es que, por ejemplo, acá cuando vas avanzando, que como sabes tienes que si nivel uno, nivel dos, nivel tres, que o sea que cada nivel te va a permitir construir nuevas unidades, construir nuevos edificios, pero también tener nuevos héroes, etcétera. Pero lo cierto es que tú vas construyendo aldeanos y estos aldeanos entonces después los puedes poner a construir, a recolectar oro, a recolectar madera, a recolectar roca, a recolectar roca, no, perdón, a recolectar comida. Ok, entonces estos que son, digamos, lo que vas a utilizar para poder construir. Ahora tienes una opción donde tú le dices cómo quieres repartir de manera automática la forma en que las unidades o los recolectores van a ir a buscar cada uno de estos elementos. Es decir, puedes decir que, no sé, si tienes 10 unidades, pues que 3 vayan a oro, 3 vayan a madera y 4 hagan comida. Pero también puedes escoger automáticamente y decirle que 8 vayan a comida y uno solo a madera y uno solo a oro. Ahora, ¿esto qué significa? No, que no es que los hayas escogido tú automáticamente, porque el asunto está en que si tú llegas a, digamos, construir 10 aldeanos más, estos automáticamente se dividen en las tareas según cómo tú hayas asignado la proporción. De modo que ahora automáticamente vas a tener a 16, digamos, en una tarea y 2 y 2 en la otra. O puedes decir que sea balanceado de modo que sean de igual cantidad. Entonces esto te facilita mucho las cosas cuando, por ejemplo, tienes un recurso que es el que más necesitas, pero obviamente no quieres descuidar los otros. En vez de estar escogiendo aldeanos a mano y diciéndole que vayan a buscar algo, simplemente cambias la proporción que está allí. Eso es uno de los tantos cambios de calidad que tiene el juego en términos de calidad de vida. Por eso digo que se te va a hacer muy fácil y que vas a poder adaptarte y se ve que han cambiado las sensibilidades. Entonces esto me ha gustado muchísimo. Como digo, es un juego de estrategia excelente que lo recomiendo. Para mí está a nivel de cualquier Age of Empire en términos de jugabilidad, pero evidentemente, pues si a ti te gusta más lo que es la parte histórica y eso es uno de los elementos que más te atrae de Age of Empire, quizás este va un poco más con la mitología, con lo que es las historias de Troya, con la Iliada, Homero y todas estas cosas, todo esto, lo que fue toda la mitología griega. Por lo tanto, pues va a depender mucho de cómo, de qué te gusta a ti en cuanto a temática. Ahora, si eres de los que no le importa la temática, lo que quieres es un buen juego de estrategia, no te puedes equivocar con Age of Mythology Retold, porque es un juego que ha mejorado absolutamente en todo lo que se refiere al juego original, tanto del aspecto técnico como jugable. Y aunque yo quizás he ranteado un poco porque es mi norma hablar del aspecto técnico así con un poco más de pasión, no es que un juego que se vea mal para nada, se ve muy bien, se ve increíble, pero como digo, me ha sorprendido lo bien que rinde, porque evidentemente, pues, le han dado prioridad al rendimiento, que ojo, está muy bien, porque además esto permite que mucha más gente pueda jugarlo, pero bueno, hubiera querido como ese plus adicional, aunque bueno, quizás sea ese toque ray tracing que le dieron, ¿no? Así que bueno, amigos, espero que te haya gustado este video, que te den ganas de volver a jugar a este Age of Mythology Retold, y nuevamente agradecer a Microsoft por haberme enviado la clave para este juego, que la verdad lo recibí con mucha ilusión, porque no pensé que me lo iban a dar, y pues sí, me lo enviaron, y quedé muy, muy contento, y es un juego que le voy a seguir dando caña. Un saludo, y como siempre, nos vemos en un próximo episodio de hoy, te hablo de... Hasta luego.